¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Seguro que nos caemos y nos matamos, que es lo que pasa, siempre pasa eso. Algo malo que pasará ahí. Vamos, pues vamos. Hola, buenas gentes. Vale, no quería hablar contigo, quería hablar con la chavala, pero bueno, vale, va. Muy mal, no voy a dejar hablar con nadie. Ya sabes que el alcalde y tu madre están esperando para despedirte en lo alto. Vale. ¡Pagal! ¡Ay, pagal! Una vez necesito el consejo, una vez que hacer, puedes tratar con la gente que tenga encima la cara. Vale. Bien. Pulsa X. Estoy jugando en un mando de Xbox, vale, o sea que pulso A para que mire el mapa. Y... Vale. Vamos a ver. ¡Oh! El mapa. Vale, no me dicen nada de nuevo. ¡Hola, señora anciana! Nunca habéis visto separados, siempre juntos. Estos mayores estais. Oigo campanas de bola. ¡Oh! Gracias. Ojalá. 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 La niña subida. Pero no. No es el caso. Estoy soltero, señora. Hola. Supongo que seas papá y mamá. Hola. Hola. Oh, mi niño. Tan crecido. Te saco los palmos. Mamá. Dejeme, ¿me oye? Y pensáis que habéis sido inseparables desde que erais niños? Mira, ahora vais a subir juntos al peñón. ¡Uy! ¡Uy! ¡Tú quieres que la suba al peñón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jum! ¡Jum! Vale. ¿Qué dice papá? Como abuelo ya no sois unas criaturas, ya sois mayores. Eso significa que queréis que suba al peñón. Y dar la gracia. ¡Ah! He subido al peñón, peca. Eso no va. Lo siento. Yo he ido al monte y ahora va. Al espíritu de la tierra. Luego bajáis y nos contáis que tal os la pinta. Pues vale. Eh... A ver si en algún momento no sabes que hacer. Pulse Y y selecciona charla de grupo. Vale. Me parece bien. Charla de grupo. Vamos. ¡Hola perro! ¡Hola sacerdote! ¿Qué pasa colega? ¡El camino que os espera será a veces escaparo! ¡Pero no temáis! ¡Hijos! ¡Hijos míos! ¡Hijos míos! ¡El espíritu de la tierra velará por vosotros! ¡Que de vuestro ascenso aprendéis lo afortunado que somos por vivir en un entorno tan hermoso! ¡Pero rezaremos! ¡Para que regreséis incó... ¡Incólumes! ¡Incólumes! ¿Te vales? ¡Incólumes! A vosotros. Vale. ¡Incólumes! Vale. ¡Para que crean dragones o algo! Eshua, pestaña con video. Eres de cualquier metra. Solicidad ha empezado algo por lo que sea ágoda. ¡Nos días más! Ummma. Joder… Parece que hay en dragones o algo en medio de la montaña. No se in Jiân está tan cierto. O sea, hay un gesehen Об Simply. ¡Pero señor! ¡Pero señor! Las líneas de casta. Voila. El abuelo me ha enseñado la defensa desde bien pequeño, y de la tierra vive en el peñalabria. A ver, desde que tengo uso de los documentos para poder hacer esto. Uy, creo que era mosqueo. Tranquila, no se perderá mucho en la historia. Pero, como los niños que nacen, se han convertido en la historia. ¡Vamos! ¡Montro, monro, monro, monro! ¡Batalla, batalla! ¡Ah, limos! ¡Limoos! Bueno, 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 bueno. Tampoco nos saltaremos, ¿eh? Que son... 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 son limos, ¿eh? Tampoco que sean súper fuertes, ¡vamos! ¡Tutututuuu! ¡Hasta qué!... Bueno, solo tengo... solo para atacar así que... Ahí. ¡Oh! ¡Oh! Eso es, ese es mi perrito, a por ellos, ui. Toma. Oh. Que digo yo que la otra pava es por qué atacar, no, o qué? No, si aún me matarán. Bien, por fin, me cura, hace algo. Utilidad, por favor. Los limos han sido de apontálogos. No, no es nada malo. Ah, me sorprendió. Por lo que Luki nos ayudó a ayudar. Casi me matan. Solo que es que ha asustado una planta medicinal. Vale, bueno, pues vamos a ello, va. Veo que tú no sirves de ataque, pero bueno. Vale, va. A por ello. ¿Qué es esto? Quiero saber lo que es esto. Vale. Correcto. Vale. Vale. Vale, vale. Tengo una lata a pesar aquí, ¿quieres subir? No. Vale. ¿Tú vas? Bueno, pues vete a la cama. Voy a hacer lo lógico, que he seguido al perro. Bueno, a la perra, porque es a la luna. Así que supongo que es la hembra. ¿Por ahí? Pero yo quiero ir por el otro lado. No, pues me obligan. A ver. Me obligan a ir por ahí. Por allá. ¡Toma! ¡Oh, Dios! ¡Dos limos superpordososos han perdido! Vale, menos uno. ¡Vamos! Sí, sí, estoy bien. Estoy bien, que se los unimos. No pasa nada. Por favor. Cuando aparezca un monstruo de verdad, ¿qué va a pasar? Madre mía. Quiero ver lo que hay por aquí. ¡Yo! ¡Yo! ¡Oh, cositas! Vale, hierbas y no hay nada más. Así que está igual. No. No. Porque bajando me dejan, ¿no? No. Vale. Pues nada, no hay nada más. Abajo. ¡No! 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 ¡Papazo! Mira que son bonitos y inútilos de los mismos. Pobrecito. Eso es. ¡Eh! ¡Oye! No te preocupes tanto y púrame, tanto preocuparse. Bien, subo de nivel, vamos a ver, no tengo nada mal, no, oh, eh, usar, bien, pero no ocurre nada, eh, vale, no, eh, quiero equiparlo, soy tonto, tío, y bolsa de objetos, no, porque acabo de subir de nivel y eso me da vida, me da vida. Mira, un monto de verdad, o sea, un monto más odioso que unos limos. Los limos aparecen. Vale. Para jugarlo. Vale, el ataque es fuego normal y corriente. Lo siento por luchar contra todos los limos, pero es que así subo de nivel, ¿sabes? Vale, es que no hay cosas que más odie que tener un personaje debilucho. ¿Se puede subir el nivel al perro? Vale. Si, ya está. Vale. Tengo unas agujas. Muere Señores Estos son como los demás ejes de la costura A ver A coser a su caja ¿Qué es esto? Ah, tengo un complejo de link Vale, no consigo nada Ni dinero Y a partir de para nadar No Pues para la rehoja Sí, sí, ahora te sigo, perro Señora perro Ahora te sigo Oh, esto brilla, brilla Y cobre Yaaah ¿Vailecito? Toma, baile, baile, baile No, no lo ha matado ¿Será? Oh Se ha insultado, pobrecita Si le tenías miedo a uno limo Pues imagínate esto Te debes acojonar ¿Tú crees que es normal? Pues yo qué sé ¿Es la primera vez que hubo aquí? ¿Qué voy a saber? No voy a saberlo Socorro Socorro Uy, ah, el niño que se había capado ¿Eh? ¿Mandoro? ¿Eso? ¡Oh, qué bien! ¡No, no hay musclos! ¡Musclos! Neblumos Vale Vamos a ver más que contra ellos Oh Ay, Dios Ah, mira ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda! Vale, a lo mejor Uy, menos mal Vale, tienen 20 de vida Venga Mátalos Mátalos, mátalos Venga Bien, bien ¡Perrito bueno! ¡Uh! Bien, nivel 3 Hola, perrito Sí, bueno Sí, bueno, eres un puto inconsciente Pero bueno, va Venga, eres un niño pequeño Vuelve al pueblo ¿Qué no? Por si es haberte matado o no Por si es haberte matado o no Vuelve la idea Ahora mismo No te llevas al perro Que mi compañera es inútil Gracias, gracias Vale, ya se pone a llover ¿Qué es esto? ¿Qué pone aquí? Solo queda el repad por la hierra Vale Y por aquí no hay nada así guay que coger Uh ¿Ves? Dios, quiero eso Una rama rosa Pues bien No sé para el que se utiliza Pero bueno Venga, va A subir Guau, 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 guau Eh, pues está fuerte, eh A ver A ver a subir Eh, por aquí Yo a la cima Cuidado Son de pisos Vale, señor Vale Chavales, ni The Witcher Hace estas cosas Bueno, sí, me da Si, te va Ajo Iba arriba Vaya Ahora sí que me acojo No A ver si tengo miedo Podría salir un sagón O algo así Virulento Pues sí, no hemos llegado Oh Uy, qué pena Qué mal tiempo Tenía ganas de disfrutar de las vistas Qué mal ha sonado eso Ay, madre mía Un grifo Bueno, un Pardal El pardal azul Oh, no El espíritu de Twitter Ha cancelado A la chica del pueblo Ahí vuelve Twitter Oh, Dios Hostia Pedazo de rayo Lo ha dejado finito Pollo finito Adiós Hasta luego Pollo 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 Pero es un poco de gracia. Como si te llamas a las llamas. ¿Qué pasa con el señor? 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 La marca de la mano ya la tengo, ya la tenía de antes. Ah, bueno, ya. No preocuparemos de eso luego. Vale. El Salvador, la vida, por lo que es, que yo sintí. Vale. Correcto. Gracias por ver el video. ¡Oh! Momento mágico. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cosa más bonita! Ahora, mira. Mira el sol. No he visto nunca en mi vida porque en el pueblo no pega el sol. ¿Por qué estamos en un pueblo ahí? Ah, no, vale. Es el mar. Vale, vale. Me callo, me callo. ¿Y a esos mayores? Vamos a ver a la buena compañía. ¿Seguro? ¿Seguro? Después de la que habéis liado, nos estarán esperando con piezas y palos. Y este, Simba, es nuestro reino. Nuestro extenso reino. Bueno, vale. Uh, mira, mira, una cosa. Topado rosa. Eh, vuelven al pie de peño. Vale. Y he vuelto el rato pensando en que se llama Peña Fría. ¿Sabes? Como la serie esa del pueblo. Pues igual. Hola, niño. Hola, perro. Guau, guau. Gracias por te... Oh, no, vale. Te abrón, tío. Eh, vine aquí porque pensé que sería divertido darte una sorpresa. Pero soy tonto. Gracias, me ha quitado la palabra de la boca. No volveré a hacerlo. Hola. Bueno, lo importante es que estamos todos bien. Nunca tiene uno bastante cuidado con los bonjos. Estamos en el duro contigo. Pues bien. A mi perro. Me lo había contado todo. Me ha contado cómo has luchado contra esos bonjos horribles. No sabes lo agradecido en esto. Y pues muy bien, mujer. Y ni Gemma ni tú estáis heridos. Ay, qué alivio. Más grande, por favor. Vale, señora. Hasta luego, señora. Adiós, Bulma de pelo marrón. Tata, tata, tata. Ay, sacerdote. Ay, sacerdote. El peñón, tengo que confesar que temí por vosotros. Pero parece que habéis excavado sanos y salvos. Alabado sea el Espíritu de la Tierra, que vela por todos vosotros. Vale, señor. Alabado sea. Vale. Corramos. Hola, niños. Ay, mira. Aquí están la gente importante del pueblo. Me hace mucha gracia. El abuelo me hace mucha gracia. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Es una pasada, pero habláis más que nada, ¿sabes? Que me encantan los juegos de error, pero sois unos pesados. De dar de todos el T.A. Ver el... Joder, es que nombre más complicado tiene el puto continente. El... 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 No me sale. Peña heladria. Joder. Peña fría. Cotillas. Pueblo de cotillas. Ah, mierda, abija del busillo. Vamos a cargar. Eso, eso. Vamos a cargar. Muy bien, muy correcto. Oh, una iglesia. Oh, un... No, no, no. Algo. Oh, un pueblo. Déjame... Otro grado para llegar a Peña. Vale. Hola. 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 Tu le tienes. Vale. A ver, a ver. Vale, ¿dónde vivo yo? ¿Dónde vivo aquí? Hola, hola, frotachón. Ahora lo que hagas, tú disfrutas, que no se sabe cuánto tiempo nos queda. Uff, qué mal rollo. Disfruto, disfruto. Adiós, señor. Hola, señora. Está bien, te. Me acuerdo de cuando eras pequeño y te ibas a pescar en el viejo tizor. Os pasabais horas sentados en el extraño piedra de tres caras juntas. Vale. La guía de... Ay, señora. Qué recuerdos aquellos. Vale, entonces, ¿correcto? Otro equipo, atributos, charla... ¿Qué tengo que hacer? Es que no sé dónde está mi casa. ¿Dónde está mi casa? Vale, pero... Supongo que se da esta mi casa. Porque han hecho mucho énfasis en... ¿O no? ¿Qué es esto? La casa de la calde, supongo que sí. Ah, no, esta es la casa del abuelo de la muchacha. Pues supongo que será aquella, mío y la casa del protagonista. Ah, mira. Uh, allí arriba hay algo. ¿Me potras subir de alguna forma? Quiero subir... Por este lado, ¿no? O el otro. Ah, espérate. Que hay botón de saltar. Uy, 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 uy. Que soy torpe, ¿eh? Que me voy a caer. Ahora. ¡Ya! Sube. Ahí. ¡Ya! No me voy a subir a los árboles. Vale, tengo que inuntarlo, ¿vale? No. Tututututututututututututututututututututututututututututugum. Pom, pom, pom. yo hostia esto me recuerda a un juego de que me voy a pasar esto me recuerda al cuando subían hans y garret al tejado cuando estaban repartiendo los principios hola yo me tenía que intentar lo pero no no me hacía el torpe hola aferro por fin Ah, bienvenido. Me parece que he terminado de hacer un descanso de monstruos, ¿no? ¿Tienes una locura en la ciudad? ¿Vale a mi hijo, Ema-chan? ¡Pero bien! Hey, perraobasama, ¿sí? ¡Es increíble! ¡Vamos a la pierna de Dios! ¡Vamos a atacar a los monstruos! ¡Suscríbete a nosotros! ¡Vamos a caer en la caja! ¡¿Verdad? Y no eres ligera, pesas bastante. Que esta mujer sabe algo. Hombre, me encontré en un medio de un río, o sea, ¿sabes? Oh. Luminario. ¿Qué? Yo me quedo igual. ¿Qué quería decir de ese viejo loco? No tengo ni la menor idea. Yo sé que el abuelo decía que tenía un destino especial. Y que debía hacer una cosa. Y cuando fuesen mayor, tendrías que partir rumbo al norte, hacia la capital. El hielo. El rey. Pero no hay nada que cuando quieras, traería todo. Oh. Un gran misterio. Ay, Dios mío. Qué dolor de cuello. Pues vamos a comer. A comer, a comer. Una reclamación de no mirar. Intento dormir, pero no para darle vueltas. Tiene que haber cosas aquí. Una escalera. Arriba, 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 arriba. Tiene que haber un tesoro en algún sitio. O algo, un armario o algo. Mira. Lo siento. Lo siento, mamá. Bien, ropa. Me voy a dar un tesoro, vale. Me parece correcto. Te haré caso. Me iré a dar un tesoro. Me voy a equipar la ropa esta que me han dado. Vestimenta normal. Ah, vaya. Un vestimenta normal y corriente. Igual, pues. Ole. Debo nada más. No. Autoequipar tampoco. No. No. Vale. Yo quería atacar a los pollos. Pero eso solo pasa en el celda. Mmm, ahí hay algo que brilla. A ver si puedo alcanzarlo. Yo. Yo, vaya. ¡Corte! Vale. Más de hierro de circulación. No sé lo que hay. Mmm. Vamos a dar una vuelta por el pueblo, ¿va? Se destila tranquilidad en este pueblo mío. Hombre, es de noche. Está cerrado el cal y canto. Por aquí se va a la montaña. Al peñón. Sí. Siento la pinta. Y por eso no me viaja en sur. Mmm. Coleguita, Gema, por el viejo árbol. Parecía un poco cristona. A lo mejor, por días. Vale. El viejo árbol. Ah, mira. Joder, estoy cerrado. He pasado por delante suya y no la he visto. Hola, Gema. Tengo un poco personal, mire. Bueno. ¿Eh? Bueno. ¿Eh? Hace mucho, mucho tiempo un terrible monstruo tenía aterrizado el mundo, pero el luminario vino y lo salvó de todo, o sea que soy el elegido para salvarlo de todo. Obvio, la luminaria se convierte en una estrella, vaya. Eh, pues la estrella sigue ahí, por lo tanto, entonces no puedo ser el luminario. Si, soy el Shoki, te estoy leyendo, cabrón. Bah, quedaron de cuello. Joder, no, tú puedes venir conmigo, que mala gente. Ay, y se va, pero será, claro, como no puedo dormir, pues te pego una patada en el culo y te digo que te vayas a tomar viento fresco. Claro, qué bonita es la mitad, la mitad del pueblo. Esa es la que te pegan una patada en el culo y te dicen, vete a la capital. Dímelo, dímelo a mí, ¿eh? Dímelo a mí, que te tengo así de amigo. Ay, guau, lo que te he dicho. Y ya está. Tienes que estar en la tierra de tu mamá, eres un hijo de tu mamá y hermano. No creo que si esto ocurre la mitad, pero ¿te hacéis conmigo? Oh, si... O, si es, le digo la verdad. Si fuese una buena patada y puedes dejar tu tarjeta en ti a la comida, y a comprar tu dinero como un duper. No más, sería un tupper, un tupper de pollo. No, y antes ya he robado aquí, no, no, para nada. No, no hay nada, ¿eh? Voy, todo salen ahí, como persona serie que soy. No. Hola, buen señor. ¿Qué se cuenta? Me he contado, dice que tienes que hacer un viaje, no es importante, si no eres más que un sagal. ¡Fagal! ¡Ay, sagal! Ya no te olvides de quedar al tienda y ya sabes dónde está, bajando, vale, sí, 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 me mola. ¿Vale? Una misión. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, de mí! ¿Y ahora qué hago yo? ¡Afeitarte, su guarro! Dice el joven, Shoki, llegas justo a tiempo. Tu sabacillo... ¡No! ¡Peluda! ¡Peluda! ¿Vale? A dormidero. ¿Y qué tengo que conseguir? Una peluda. En el tejado de su casa. De su hijo, que ha acabado en el tejado de tu casa. Ah, de mi casa. Vale. Vale. El amigo del pueblo. La de mi casa. De tu casa. ¿Y cómo ha subido ahí el espuma? Sí, vale. No me fastidia. Vale. Ups. Solo puedo subir por aquí, así que... Pero yo no veo ni a que abrí, por lo tanto. ¡Yoo! Vale. ¡Tope! ¡Horradito de mi casa! Este es el tejado. No hay otra forma de subir. No tiene pinta, no. ¡Horradito de mi casa! 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 A ver. Voy a hablar con él. A ver si es que ya lo ha cogido. ¡Anda! ¡Tonto de mi! Ya la he cogido antes. ¡Horradito de mi casa! Vale, sí. Ven. Vale, va, va. ¡Ay, mi vida! ¡Qué dolor de cabeza! No, quería ir a la tienda, antes de embarcarme en la aventura, aquí, comprar, vale, un pañuelo, y la tapadera, no, 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 vale, ver, 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 normal, vale, no hay ninguna misión secundaria más por el pueblo así, vale, no veo nada, ay dios, ya lo estoy haciendo, me estoy desviando de los caminos, ¿por qué? Voy al caballo, pues no, no hay nada por aquí, ves al norte, al norte, al norte, y que tu misión, vale, voy al revés, soy un tío muy listo, tengo que ir a estar allí, hasta luego, bus pulmán, por aquí, hola mamá, pero si, ya estás despedida, ¿eh? Soldadito, pero si no soy militar, soy de un pueblo, por favor, eh, no, no me he despedido de todo, no encuentro a la chabala, chabala, no, esta es la casa del musculoso, verdad, vale, soy inundí, soy inundí, vale, no me deja aquí, vale, pues nada, según él, todo me están esperando en la puerta del pueblo, pues a la puerta del pueblo, ah, tu, 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 corre, corre, jodes, corre, hasta dios, dios pueblo, va, sí, va, vámonos, va, joder, la verdad es que están hecho polvo en el pueblo, y por lo menos, vamos a llegar a la puerta del pueblo, la verdad es que está más allá del pueblo, vamos a empezar por cuando era otro dalazón de resolving una guerra de la voz, y flysterola, wood. y este malvinso ya está. Sí, una penitencia de muerte, ¿no? Sí, sí, claro broma Y un caballo ¡Tobabi! Ah, creía que no iba a aparecer, pero sí, que ha venido. ¿Un amuleto de la suerte? Talismán de Gema. Vale, hasta luego. ¡Hasta luego, mi gente! ¡Ay, mierda! Los caballos son un método muy útil para resolver la distancia, pero a veces tendrás que entrar en zonas que suelo poner flores de a pie, aunque no sufras, toco una de las muchas campanas de invocación, repartir el pavete y tu fiel amigo volverá a galopar a tu lado. Galopar con el R. ¡Vale! Corramos hacia el norte. Pero ahí hay cosas. Oh, yo quería combatir contra estos. Mmm, qué feos son los jodidos. ¡Vale! 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 Espérate, está oído vida. Si no le he quitado vida aún. Te apago. ¡Vale! 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 ¡enta vez! Bien, he subido el nivel, pero quería ir allí, aquí, ¿qué es eso?, ¿quién es ese?, ¿qué es eso?, un pájaro, hostia, cuervo oscuro, pues, ha comido mucho el pájaro, el pájaro, me lo quedaba un poquito más fuerte la verdad, la verdad es que más ha habido poco, y las caminas, Busqueville, bueno, vamos a seguir la historia principal, por aquí, Espera... ¡Muere! Estoy enfermo, vuelvo a pensar como un cosplayers, solo veo los tejidos y pienso, voy a hacerme el cosplayers, ¡Oh! ¡Zakamino! ¡Oh! ¡Mua! ¡Oh! ¡Es que no, no, no tienen durabilidad! ¡Arriba! ¡Muere! 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 estos tienen que ser más fuertes tienen armas los pepinillos estos pepinillo guerrero cuando un pepinillo está muy fuerte es un pepinillo guerrero atrás muere a hostias no sabía que podía hacerlo oh dios son tres bichos de estos uno menos ya por los otros dos no se para qué se cura muere muy bien así cuidándolos a vos esos mismos antes de Madrid sois una raza muy inteligente todo correcto todo correcto me parece correcto así que no que no me ataque para qué o un un tesoro, un tesoro, un planta vale no veo nada interesante volvamos al caballo caballo me falta poder atacar desde el caballo ¿sabes? porque si quiero combatir me los tengo que cagar por nariz o bajar del caballo o bajar del caballo mmm así pero si no combato tampoco ehh mmm espera un momento Vale Tienes miedo que Quiero practicar Si, si, si Vale, no Quiero probar a acampar, va Mira, va Te voy a hacer caso, buen hombre Confesión Vamos a confesar más Ave María purísima Siempre quedo confedido Vale Si Vamos a pasar aquí la noche, va Hasta la mañana, por ejemplo Me da igual el horario Hola, buen hombre Vale ¿Dónde está mi caballo? Venga, la mía es la que protejo Menos mal que hay una campana aquí Me había acojonado Digo, madre mía, que tengo que andar Un montón Vale, estoy yendo mal Tengo que ir hacia allá Hacia allí Vale, tengo que bajar por aquí ¿Qué son esos espíritus? ¿Qué es esto? Hola ¿Qué sois vosotros? ¿Hola? Mmm... Aquí, contra el conejo, este unicornio ¡CORNINEJO! Vale, ya tengo la cena Ahora pongo Con un conejo y un pepinillo Y ha cenado Lo correcto Vamos a dar un detón, mi caballo ¡Mi caballo! ¿Estoy viendo bien? Sí, más o menos Y voy por el camino, mejor que mejor Uy, ahí hay algo Pues mira, yo creo que estoy aquí A ver ¡Corre, corre, corre! Ah, mira, también se puede pasar como con el caballo Pero con el personaje Un pedernal, ¿sabes? Ojo que hay por aquí Uy, ahí hay cosas En el río hay cositas Y yo yendo por aquí Cuántos enemigos, ¿no? Cuántas tintolas Vale Agua fresca Agua fresca Agua fresca Uy, uy, uy Eh, eh Un sapito Un sapito Hostia Poder resistente Uff Eeeeee Esto no, ¿eh? Hostia, hostia, hostia Que pega fuerte en el cabroncete Eh Eh Esto No 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 Más que miedo de sapo. Objeto, objeto. Oye, ay, míralos esto con el martillo. Esto me ha molado mucho. Ya, por ellos. ¡Súper Saiyan! Joder. Vale. Pero antes de pasar por allí, como curiosidad por ver lo que hay por allí arriba. Vale, por aquí no se puede subir. Soy idiota. Tiene que haber una forma de subir. Pues no. Por lo menos por ahora no la sé. O no se ve. Vale. 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 Ah. Vale. ¡Pum! ¡Quito rinco! ¡Bien! ¡Bien! Bueno va, que tengo seguida al pueblo. No me caite y va. Va, bien. ¡Hostia! ¡Un Pokémon! ¡Sí! a ver, que conjura me han dado nuevo ah, minucuración vale, nada vale, vale, vale ay, ay, ay ¿qué es esto? bueno, no está mal seguramente esto sirva para hacer trajes y esas cosas hola señor soldado ¿usted sabe de la leyenda del luminario? vale, señor, hasta luego, señor buen señor ahora en la puesta vaya, no puedo entrar a caballo yo quería entrar ahí a caballo pero no, no me he dejado elíador mmm, de aquí puedo ver gente paseando debajo uh, te gusta el cotilleado a la gente qué mala gente mmm, vale pues lo primero que voy a hacer en U no te había visto nunca ¿cómo? que viene este hoy al P pues aquí no vas a encontrar tendrías que ir al castillo ve por este camino sube a los escalones llegue recto y listo aunque por las noches aunque por las noches no vas a poder entrar el rey tiene que dormir ¿sabes? será mejor que esperes a que sea ese día sea de bien pues vale pues hasta luego, Dayo a ver qué hay por aquí de armamento bueno, de defensa y armas mmm, solo tengo 270 barra de cuero y armadura de cuero no, me espero y de armas tú que tienes oye mierda, que la he comprado sin querer ah, no, no me llega no te asusto pues bueno tampoco que me llame la atención meh ya me entero y una misión secundaria soy he medido bueno, no tengo que ver a dos de las más grandes héroes y Sir Jace y Sir Henrik el único problema es que no me dejan entrar al castillo de Twitter que es un mono puede conocerlos en persona tendré que dedicar mi tiempo a leer sobre ellos si me ayudas a encontrar el libro suele hacer el texto sin que ver caballeros tendrías mi gratitud y salma mmm vale por el este vale vale me parece correcto por el este que tengo que buscar por por esta zona pues voy a meterme en todas las casas uh, la iglesia pues mira lleguése aquí y voy a guardar hola señor hola señor uh, sí vale ha dicho el chaval que tengo que buscar en el este o sea que tengo que buscar por todos los sitios de Rery ay, no me dejan saltar por ahí o mira un niño eeeeh la niña quiere rescatar a medida de los peligros de Jax vale vale hay un gato que tengo que salvar a ver de Jax Aquí no hay libros, aquí soy Pino ¡Pino! A este hombre le gustan los vinos y las mujeres Pues vamos a subir para arriba A ver si veo el gato ¡Sube, sube, sube, sube! Mira un fantasma de ellos Oh, una mini medalla Vale ¿Dónde está la gata? O el gato, o no Ah, mira ahí ¡Hop! ¡Te pillé! ¡Churibio! ¡Ah, bueno! Soy inmortal ¿Tú qué quieres? ¿Que baje por chimeneas? Sí, hombre ¿Que soy papá Noel ahora? ¡Hola, cara! Aquí no puedo entrar Vale A ver si encuentro alguna... Mira Oh, mira Uno de los libros seguro que es este Oh, no es Qué lástima Sí, si rompo... Complejo de link Ha vuelto el complejo de link ¿Por aquí abajo qué hay? Ah, la taberta, ¿no? Tiene pinta La posada ¿Por aquí no hay libros? No No tiene pinta, no ¿Por aquí? Vale Pues nada He visto la iglesia Cosada Ya difícil que hay aquí Detrás del Infaltar El último de allá Pues va Por un edificio No voy a decir que no Hola, señora Soy limpiador El limpio su casa Por un buen precio Lo que encuentre Me lo quedo Y... Pues no, aquí no quedan muchos sitios Para... Para ver ¿Qué mira usted? ¿Qué hay algo en el tejado? Pues yo subo Usted tranquilo Yo voy a investigar Lo que usted no puede No veo nada No sé No hay nada aquí Una vista bonita del pueblo Y ya está Ok Ese cofre ya lo tengo Como si me fuera a matar El personaje Ahí hay otra cosa En vez de ir a lo del pueblo En vez de ir a lo del pueblo Lo del rey Un tomo azul Yo No, aquí no se puede entrar Aquí seguro Tiene que estar por aquí Que no quiero robarles A todos los del pueblo ¿Sabes? No lo vas así Si que quiero Que las armas no se compran solas Yo... Ups Eh ¿Cómo es que aquí no se puede entrar? Me están timando Vale, buen señor Bueno va Y en contra de los libros En otro caso Voy a hablar con el rey ¿Está yendo bien? Sí Corremos 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 Hola mozo Hola mozo Hola Vengo del pueblo de Peñafría Digo Peñalabre A pegados de hostias ¡Ajá! ¡Más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Más! ¡Más! ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es importante, cojante? ¿Qué es importante? Ahora sí, ahora voy a ir sin llegar a mi mente, sin correr. Es un poco como la historia de Anastasia, la usa de la película de dibujos, ¿vale? Soy el hijo pródigo, soy el rey, soy el príncipe, soy el luminario, chavales, algo más que todo vosotros. Tu majestad se está pegando para llegar a la sala del trono, sube estas escaleras y sigue recto. ¿Vale? ¿Todo correcto? Inderrecto. Eh, pero es que me quiero desviar, quiero investigar el castillo. Hay muchas salidas, quiero, no va, voy a seguir la historia principal, pero yo quiero investigar. No, no, no hagas mal, dale, tú sigue, sigue adelante. Sí mira de atrás. ¡Hola! ¡Hostia! ¡Qué mal rollo! ¡Cuántos soldados! ¡Oh! 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 El típico prepotente de mierda, que es cómica. Quita, no quito que te pego, ¿eh? Te doy una colleja... ¡Cornarino! Tipo 5, ¿no? Un verdadero, ¿no? No, ¿ves, lo que nos ha dejado ver a ti? Porque es un verdadero, ¿no? ¿Eres lo que nos ha dejado aquí en mi? Si se te gustó, ¿no? Eso es un verdadero, ¡pues se nos reciben al ser! ¡Vamos en el manito! Te doy la invitación, ¡tele reen! ¡Mira archives! Uy, mal rollo. Demasiado festivismo. Demasiado... ¡Oh, oh, oh! ¡Luminario! ¡Luminario! ¡Mal rollo! Tal rey que ha crecido en la aldea de Peñalabra. Uy, el Jaffe me caminó. Espero que sea llevar oro y comida a mi pueblo. Si no, me cagaré en todo muestro. ¿No? ¿Iluminario, maldito? ¿Qué? ¡Qué papá! ¿Es malvado? ¿Ve? Sí que me han pillado bien, pillado. ¿Ve? Sí que me han pillado bien, pillado. Eh, 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 sin tocar, eh. Flipao. Soldado flipao. Te cojo y te pego una soma andapado. ¡Pero que no empuje! ¿No? ¿Pero qué les pasa a toda esta gente? ¡Déjame empujar! ¡Gentuza! ¡Gentuza! Pues sí que soy lento, ¿no? Digo yo. Si, sí. No. 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 ¡Qué flipao! Hicimos una amenaza de muerte Quiero salir de aquí ¡Quiero salir de aquí! ¿Por qué me hace tanto ruido? ¿Vas a echarlo todo a perder? ¿Tú quién eres? ¡Maldito Kampuchazo! Lo gracioso es que tengo un cosplay, ¿eh? Pero no, es que no me cabe ¿Qué haces? Aquí es Rho, ¿no? ¿Qué haces? ¿No estás haciendo nada? ¡Eso me ha impresionado! ¿Eso es como Rho? ¿Eso es como Rho? ¡Eso es hora de esperar! ¡Vamos! Pues también son debiluchos los soldados Oye, oye, eh... No te he dicho nada malo antes, ¿no? ¡No me ha dejado matar! ¡Fornow! ¡Uy, uy, uy! Oye, oye, eh... No te he dicho nada malo antes, ¿no? ¡No me ha dejado matar! ¡Fornow! Todo es como el hecho de la esperanza ¡No te he dicho nada malo antes! Pues vámonos. Tú manda. ¡Esperto! ¡Esperto! ¡No te he dicho nada malo antes! ¡C outrago más! ¡Ah! ¡No me he dicho nada malo antes! Yo no sé el camino Tú sabes ¿Tú sí has dicho? Pues vámonos, vámonos ¡Anda! ¿Lo habrá hecho con una cuchara? ¿O con qué lo habrá hecho? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el camino? ¿Qué es el camino? Hay una puerta en el barrio. Dejame a mí, por favor. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No creo Podrías ir tú primero, eh, chaval Porque yo no sé por dónde voy Uy Vaya, ya me han pillado ¡Ay! ¡Corre, corre! Oye, sí que es lento, chaval ¿Y hacia dónde? ¿De qué? Ah, sí, ahí está, el otro Uy Me va a ver, me va a ver No, madre Oh, mierda No, no, mierda no Quería atacarles, pero... Pero aún así ¡Uff! Aquí está el 5 Un poco ¡Muerte a los malvados! Bueno, a los, a los... Bueno, a este tampoco Un poco Nos hemos dejado inconscientes Hola, quiero... Quiero... Quiero que mi... Esto funcione Un poco... Mmm... Vaya, por ahí hay dos Mejor ir por aquí Comerir Ah, estás ahí, hola. Ups, más al lado. ¡Ah, está enrollado! Va, ¿en serio? ¡Hasta luego! ¡Que no sé nadar! ¡Que soy de pueblo! Por ejemplo. ¡Aguarrazo terrible! Oye, chaval. ¡Despiértate! Sí, bueno, casi nos matamos en la caída del puente, pero bueno. Pues vale, que te sonríe la suerte es bueno, ¿sabes? Pero sigo estando en mitad de la nada. ¡Ay, mira! ¿Puedo guardar? No hay nada más. Pues voy a guardar aquí. Y bueno, ya que estoy, pues voy a dejar de... ¡Vamos a terminar! Y se acabaron las aventuras de... Bueno, no se acabaron, pero... ¿Deseas continuar ahora con tus aventuras? No. Otro día mejor. Pues... bueno. Mmm... Pues... Ya estaría. Pues vale. Se acabó. Se acabó. Se acabó lo que se daba. Mmm... Seguiré esgrimeando esto y... A lo mejor es primero también... Eh... No more heroes. Y... Ya está. Hasta aquí todo lo que se daba. No sé si se me escucha bien o qué. O... O se me escucha doble. O... O con eco. O con... ¡Ah, Dios! ¡Qué horror! Pero bueno. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Y... ¡Ay!